¿Qué te pasa a ti, hombre? Hay que ver lo gordo que está el tío Se ha llevado todo lo que los otros hermanos se han llevado ¿Sabes? Está fuerte, ¿eh, Hugo? Está fuerte y no fuerte Sí Cuidado que viene otro coche Qué bonito es Qué cara más bonita tiene Hola, Rosita, hija Pues nada, Claudia ¿La tiene Chucho o no? Ahí se sienta No quiere, está enfadado Está enfadado Está enfadado Onda, que se sienta y todo el elemento, vamos Venga, vamos, otro muñeco Ten cuidadito, Claudia, a ver si... La herida que está castrada ¿En el gol? Entonces le debe tirar En algún movimiento, déjame que quiera a la Rosita ¿Cuándo la ha castrado?